Este texto lo escribí esta tarde, se llama Homenaje Ántemo. Ántemo es la antítesis de póstumo. Homenaje ántemo, saber que has escuchado cada uno de mis versos, cada palabra que he hecho en tu nombre, saber que me valió la pena todo el cuanto he vivido para poder estar un día con vos, con ustedes, con ustedes, así como estoy esta noche feliz y conveniendo profundamente la manera en que mi mujer, o dos, o cuatro, o más, o todas, logramos trascender la muerte. ¿Cómo puede alguien anteponerse a la muerte? Solo aquella alma que ha despertado y ha realizado que está viva podría hacer negociaciones con la muerte. Seducirla, convencerla de que aún no es tiempo, confundirla, dormirla para que se le olvide recogerla. Solo un alma que vive pendiente de que se acabe el aire podría traspasar los tiempos y sobrepasar las expectativas y las predicciones que se hicieron sobre su vida. Homenaje ántemo. Es precisamente esta vida que tanto nos presagia la muerte. Es esta luz que tanto nos duele a veces. Este viejo amor que nos asiste, como decía aquel viejo poeta, que también era un viejo. Homenaje ántemo. Palabra escuchada antes de pronunciarse. Deseo mismo de la existencia de las cosas. La concentración de los intentos para que el otro por fin materializarse en la conciencia de la nada y se produzca el milagro de la vida. La partícula inicial, la partícula final, siendo la misión. Gracias por antecederse o antecoerse al tiempo y ganarle a la partida. Porque para que una palabra vuelve libre, debe vibrar con el viento mientras es leída. Gracias por haber leído. Gracias por trascender con nosotras los límites de la muerte. Esta vida la vivimos porque la amamos, porque amamos, porque nos amamos. Como diría Meche, gracias a la vida que nos ha dado un rato. Gracias. 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 Gracias.